Hola cerquitos que tal estáis? Nos encontramos en Campos de Yandarran En acantilado para hacer el Puzzlet de Filoetereos Que se encuentra en esta zona de aquí Donde los tubitos Bueno, está InHall con nosotros Lo vamos a hacer en directo, lo que pasa es que no estamos En streaming Cosas a tener en cuenta en esta Prueba de salto, que no tenemos respawn Si nos caemos tendríamos que volver Al punto inicial, o sea Al TP, y otra vez para arriba Así que os aconsejo que vayáis Con amigos, como yo estoy haciendo con InHall Los dos con portales, porque si alguno de los dos Se cae, o con los orbes De reanimación o lo que sea, pues puede Volver otra vez a donde está el otro Así que, vamos para allá Bueno, de primero La entrada la tenemos justo donde está el punto de ruta Aquí encontraremos un ogro Pero si seguimos donde están los árboles Y subimos las rocas, tenemos Un saltador Vale, lo más pegado a la esquina Para llegar aquí arriba Llegamos ahora a una plataforma Que nos impulsa Nos tendremos que poner justo Donde queremos que nos impulse No os pongáis de lado Ni dándoles el culo Porque si no No conseguís nada Bien, volvemos a subir Hay un cierto tramo del puzzle Que se puede hacer con el planeador Luego ya no Bien, nos encontramos con una pared Y la podemos pasar Es una pared de mentira Tenemos otro impulsor aquí Ahí Y delante Y aquí La pared esta ¿Veis? Podéis pasar por aquí Y ya estaríamos dentro De lo que es el puzzle Aunque no hemos llegado todavía Esto es una de las partes Nos impulsaremos a la pared De enfrente Aquí saltamos Aquí Y delante tenemos otra pared La pasamos Y ya estamos dentro del puzzle Ahora sí Bien Ya pasada esta zona No podremos usar Ni las monturas Ni el planeador Y como veis Ahí está el cofre Pero hay que subir todo eso Así que Que me voy Bueno Este puzzle Lo he hecho con Einhorn Lo que pasa es que Me he caído Y he tenido que volver Por eso os decía Lo de Ir con compañeros Y tal Lo que pasa es que Bueno Por no gastar el TP A un amigo Y todo eso Pues no He decidido volver Aquí donde está Aquel señor peleándose Con el NPC Tenemos uno de los cofres Y en la nave Tenemos otro Que está abajo No os olvidéis de cogerlo Vamos a ir por aquí Anda No me digas que se ha muerto Pues lo voy a resucitar No vayamos a ser malas personas Arriba Venga Volvemos A ver Ahora No ¿En serio? Bueno Antes estábamos Debatiendo Injole y yo Cuál sería El peor logro Que hemos hecho De puzzles Si es este O es el de El abrasador Que está en Draconish Mons Que ya está subido al canal Y mira Después de tanto Caernos De morirnos Y de tal Creemos que es este Sencillamente Por los saltos El otro te lía Porque más que nada Son saltos de fe En cambio Este no tiene saltos de fe Sabes perfectamente Por donde estás saltando Pero Es eso Si te matas Como no tiene Respawn ni nada Pues tienes que Volver a empezar Y creemos Bueno Si vais hacia abajo El cofre está ahí A ver si no me han cogido Y puedo saltar bien No me han visto ¿No? Vale Pues saltamos aquí Ya os digo yo Que es importante Que vengáis Si queréis Con un mesmer Amigos O sois vosotros Un mesmer O lo que sea Porque Llegará un momento Que los portales Son muy necesarios En este puzzle No Arriba Por lo que decía Que es bastante importante Bueno De hecho Si vais a hacer este puzzle O lo habéis hecho Ya sabéis Que hay un montón De mesmer Poniendo portales Como este de aquí Bien Una vez que estamos aquí Saltamos Al ala de la nave Y aquí Nos vamos a poner Muy esquinados Para saltar ahí arriba Lo que pasa Es que me voy a esperar Al portal Si nos importa Porque ya dentro De nada lo tengo Y así por si acaso Si me caigo No tengo que volver A cortar vídeo Ni hacer nada de eso Y bueno Ya que estáis haciendo Este puzzle Es mejor que también Sigáis haciendo Lo de las gafas de buceo Porque bueno Ya no tenéis que volver A hacerlo Ya estáis aquí Pues ya matáis Dos pájaros De un tiro Ya veréis Que una vez Que llegamos Arriba a la nave Hay un trocito Donde puedes Volver A hacer el recorrido Hacia atrás En unos tubos Para volver A subirte Y llegar Donde están Las gafas de buceo Ahí está Ya sabéis ¿No? Siempre pegados Bastante a la esquina Para que el salto Sea más Ahí Bien Aquí está Injol Esperándonos Ojito Que ahí sí Que os podéis caer Y ahora nos toca Pasar por aquí Vale ¿Cuánto me queda Para el posto? Ay Me quedo corta Charquita Pon de tu parte Ahí está Bien Aquí sí que pondré Portal Porque como te caigas Y te resbales mal Te vas hacia abajo Bueno Injol Le ha subido Pero yo Me he quedado A mitad de camino No sé Me he tropezado Y se me ha ido El personaje Para otro lado Aquí Por aquí Es que ya digo yo Una mala caída Y el personaje Se mete Una leche Vale Es que aquí Había llegado hasta aquí Y me ha impulsado Para el otro lado Y me he caído Vale Tened cuidado Ahí Es que si os impulsa Y quedáis en medio De los tubos Os caéis Y es lo que me ha pasado a mí Vale Por aquí Ah sí Que os iba a decir yo Esta es la zona Que os decía Que cuando volvamos De la nave Veis que el bauprés Está mirando Hacia los tubos Podéis ir desde el bauprés Saltar al tubo Y llegáis otra vez A esta zona de aquí Para seguir subiendo A las gafas de buceo El bauprés Vale Es el palito Que sobresale De la nave Pues ese palito Si saltamos Tenemos los tubos Detrás Entonces podremos Volver a subir Aquí donde estamos Nosotros dos Así que una vez Que cojáis el cofre De aquí Os dais la vuelta Y volvéis Donde estamos Vale Perdón Que estaba el teléfono Bien Hemos llegado Encima de la nave Y bueno Podemos matar A los señores Que tenemos por aquí Y una vez Que los hemos matado ¿Dónde estaba el cofre? Aquí no estaba Estaba abajo Bueno Como veis Tenemos bastantes saltos Que hacer todavía De plataforma En plataforma Pero a nosotros Nos interesa ahora Coger el cofre Que se encuentra Aquí estás Ahí abajo ¿Vale? Uy Pues se encuentra Ahí abajo Os digo una cosa Si no necesitáis Las gafas Os quedéis aquí ya Y yo creo que Esto es el final Del puzzle De no tan secreta Pero si queréis Cogerlo de las gafas Pues Volvemos hacia arriba Con algún amigo Que tengamos Que nos ponga Un portalico Lo que sea Y ya veis Desde el baupress Vamos a Los tubos Una vez Que hemos pasado El baupress Y hemos llegado Aquí Pues continuamos Con lo de Maestro submarinista Que por cierto Si lo completáis Abajo del todo Si dais en el agua Y no os matáis En el camino Que puede pasar Después de sufrir Un montón Y llegar hasta aquí Rima Para luego caerte Y matarte Pues abajo del todo Tenemos un cofre Y si Hay muchos cortes Porque me he pegado Cada galleta Que ha sido Estupendísima Divina de la muerte Y no lo estamos Haciendo en directo Hoy para que os ríais Ahí de nosotros En el momento Pero vaya Es que mira Llegados a esta zona De aquí El personaje Se me resbala Se me resbalaba Antes Mira ahora se ha subido Pero antes se me resbalaba Y se me caía todo el tiempo Por lo tanto He usado como 3 o 4 Te pesa un amigo En esta zona de aquí También He salido disparada Y que si me voy al bacete Así que voy a dejar Que Inholt Lo haga primero Esta vez Vale ¿Veis por donde va Inholt? Porque yo no lo voy a hacer Le voy a pedir por tal He llegado Y sin mancharme las manos Todo el mundo Ha visto a Inholt Lo que ha hecho Ha pasado Los impulsores Eso es intentar Coger el impulsor Lo más atrás posible Para que no os lance Como a mi Fuera del mapa Y ya una vez aquí Pues ya solo tenemos Que ir saltando Con los saltadores Se me ha caído Inholt abajo Y seguimos Pues subiendo Y la misma Situación de antes Vale Nos intentaremos Ponerlo más cerca Del borde posible Del borde posible Un poco más ahí Bien Ahora aquí Ahora aquí cerca Imagino Ahí está Ah vale Estás ahí Aquí Y ya básicamente ¿Qué me queda? Es que no lo veo Ah vale Ya estamos llegando Esta es la última Plataforma Y Tenemos que acertar A la tubería Vale Entonces los más cercanos Posibles Y ya estamos Uy Uy que no puedo subirme Es que no veo Ni donde está Inholt Para ir a buscarlo Ah Venga Que ha sido Un salto de fe No Que quiere poner El portal No El portal Ahora Bien Pues ya hemos llegado A la zona De las gafas De buceo Y ahora Esto sí que es Un salto de fe En toda regla Porque como veis Estamos encima De la montaña Pero el mejor Salto Que yo creo Que se puede hacer Es desde esta zona De aquí Justa Aquí pasamos Entre Cuidado 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 Entre los tubos Y ya hemos llegado Saltaría el logro Y aquí debajo De nosotros Tenemos El cofre Así que nada Sharkitos Muchas gracias Por seguirnos Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego